La Cátedra de la Cátedra Y bueno, en realidad circulo por el ecosistema pisitélico desde hace 14 años ¿Y qué les voy a contar? Bueno, una cosa interesante, retomando lo que dijo Jorge Yo me acuerdo que una vez cuando era chica desarmé un reloj Me ha dado muchísima curiosidad, nunca lo pude volver a armar Otra vez desarmé una balanza Lo que hacía era, quería ver qué había después del último número ¿Cuál era el último número después de la ruedita esa? El último después del último Bueno, después del último había una balanza rota, tampoco la pude arreglar Así que bueno, nada En esto que uno va transitando en la vida Me tocó estar o me toca estar en un organismo del Estado En la Secretaría de Ciencia y Tecnología Estuve en otros hace ya varios años, 10 años Estoy circulando por organismos del Estado Y obviamente no hay demasiado espacio de creación Uno dice, bueno, está, es aburridísimo Sí, es aburridísimo, es burocrático Pero bueno, uno trata de hacer lo que puede Y bueno, de desarmar lo que es desarmable Y bueno, si no funciona, no funciona Entonces, hace unos meses, al principio de este año Mi jefe me dice, quiero crear mis prototipos Que armes aplicaciones, software Software educativo, televisión digital interactiva Diversos productos A lo cual yo dije, yo soy sola Y soy licenciada en Comunicación Social No entiendo nada de todo esto Entonces hice este esquema Estos son los prototipos Todas estas casitas que él quiere que yo haga Bueno, ¿cómo llego a esto si parto de acá que es la nada? Comunicación Social, estudiante Tengo que juntar gente Gente que sepa Entonces, acá tengo que armar una maraña De gente, de personas, de disciplinas Después tratar de formalizar un poquito todo esto ¿No? Generar como una suerte de guión Para que finalmente, si tengo suerte No me echen a fin de algo Y lograr algo de todo eso que el señor quiere Entonces, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer encuentros de personas innovadoras Que en realidad como modelo de las conferencias TED Porque me parecen muy bonitas Yo no sé si después terminan en algo Pero la verdad que el formato es interesante Pero le doy una vuelta de tuerca Porque yo he ido a muchísimas conferencias Y uno se sienta, escucha Escucha lo que la gente dice Le explota la cabeza Y acá queda Entonces, bueno, vamos Un poquito más de conferencias Vamos a meterle un, digamos, un componente más Que es el componente de los talleres Entonces digo, bueno, ¿qué es esto? Este es mi ecosistema A mi carra, Greta, Lucía y Maite Un día llega Maite a mi casa Llega, sí, llegó la tortuga a mi casa Una historia larga que no la voy a contar Pero bueno, un día llega Maite Entonces, ¿qué hago? Junto, ¿por qué? Porque vivimos en mi casa todos nosotros Todas nosotras Greta, Lucía, Maite Falta otra más Bruma, que es de otra perra Y bueno, y tenemos que convivir en este ecosistema Entonces dije, bueno, si ella Más o menos se las arregla Vamos a tomar este modelo Para armar el primer encuentro De personas innovadoras Epi por Innova Que sería la apertura De, digamos, de esto Que no sé qué es este experimento Lo hacemos en el mes de julio El viernes pasado Tenemos como invitados Obviamente Alejandro Piscitelli Como el maestro de ceremonias Marta Libeinski Que es una experta en educación e innovación Osarlo Zavala Que lo conocí acá En una de las charlas del Lab Que es un especialista en robótica Y Lisandro Prada Que es un amigo Antes que nada Es un amigo muy querido Que se le ocurre hacer estas cosas De investigar la física Física cuántica A veces llego a su casa Y me muestra libros Donde gente haciendo saltos cuánticos Hace música Canta lírica Ahora se le dio por el rock Bueno, y generó una idea Que, bueno, que Alejandro la vio Y realmente es algo novedoso Bueno, qué es lo que la gente tiene Que nosotros nos vemos Que la gente tiene Cuando son grupos grandes Básicamente es eso Qué no vemos De las capacidades de las personas Y lo que yo necesito ver Porque necesito a fin de año Tener todos estos productos Entonces, bueno La suerte de consultoría Bueno, así hicimos La etapa de las conferencias Bueno, además otra cosa Interesante Es que sin saber demasiado A qué se los estaba convocando Convocamos a 100 docentes Que estuvieron durante muchas horas En un mismo espacio Y cuando terminan las charlas Que primero hicimos las charlas Esta es Marta Después hicimos talleres Terminan los talleres Sierra Alejandro Sierra Marta Sierra mi jefe Y la gente estaba así Sentada Entonces, bueno Ya habían estado Desde las 9 de la mañana A las 5 y media de la tarde Yo estaba con la cabeza Quemada Ya de organizar Todo esto Lo cierto es que Querían que se vayan Y ellos no se querían ir Entonces estaban así Sentados Y bueno Me paro y les digo Acá está Listo, terminó Váyanse a sus casas Bueno, ese fue el primer EPI La verdad que un éxito Ahora en septiembre, octubre o noviembre Viene el EPI 2 EPI Juegos Vamos a trabajar La construcción No solo la construcción de juegos Sino la narrativa Y bueno Todas estas cosas Que se están hablando Y que hablaron antes El EPI 3 Es EPI Arte Vamos a trabajar La configuración digital De las ciudades Hay una serie de arquitectos Que van a venir de Barcelona A trabajar sobre esto Entonces en diciembre Pero bueno Básicamente ¿Qué es esto? Es generar las condiciones Conceptuales y ambientales Para que surjan proyectos No sé Juntar Gente Muñecas Aquí estamos convocando A docentes y estudiantes Los institutos de formación Docentes Productoras Creativos Desarrolladores de software Gente del arte Gente Gente que piense Y que tenga ganas Estos productos Desearíamos que tengan Inserción en el mercado En el mercado arrastrado Digo ¿Por qué el mercado arrastrado? Porque no queremos Que los prototipos Mueren en prototipos Queremos que estos prototipos Después pasen a otra instancia No queremos experimentos Que queden dentro Otro día Hacíamos una Además de un programa De radio Hacíamos una nota Sobre el grafeno Grafeno es Las capas de grafito Los lápices Tienen muchas capas De grafeno Bueno El grafeno Es una sola capa Del grafito ¿Cómo descubrieron el grafeno? En una universidad De Estados Unidos No, en Suiza Los viernes Hacen viernes De experimentos Que no van a funcionar Y bueno Lo que hicieron Fue pasar Cinta scotch Sobre el grafito Y así Se pararon Una capa Y se generó Descubrieron el grafeno El grafeno La idea es que compita Con el silicio Porque tiene propiedades De ser Tiene transmisión De electricidad Es muy fuerte Flexible Bueno Nada Estos viernes De experimentos Que no van a funcionar En realidad Lo que yo estoy haciendo Es años De experimentos No sé si van a funcionar Ya te van a dar el primer ove ¿Eh? Ya te van a dar el primer ove En el primer ove Claro Ellos tuvieron el primer ove En el 2010 Bueno Alianzas estratégicas Digo Uno no puede hacer solo esto Conectar lab Universidades Privados Individuos Que pueden ser riesgosas Acá no sabemos Quien gana ¿No? Sabemos si el perro Está matando al gato O el gato está matando al perro Bueno Mi gato está matando al perro Mi gato Mi gato Mi gato Mi perra Puede ser un acto de amor Tendré Hay alianzas posibles ¿No? ¿Y qué funciona? ¿Funcionará esto? No sé La verdad que estamos recién En agosto Falta todavía Pero bueno La idea es tirar esto Y bueno A ver si crece algo Ya veremos Hacia fin de año La día que viene En algún momento Después de todo este Grupo de gente Estas mentes Estas ideas Estas ganas A ver si funciona Yo calculo que algo bueno Va a salir Ya el primer EPI Fue fabuloso Así que bueno Tiene que ver con esto ¿No? Con tirar ideas Con juntar gente Tirar conceptos Y generar el espacio Generar el ambiente propicio Para que surjan las ideas Y las cosas Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos